Quisiera compartir con ustedes muy rápidamente una presentación que hicimos para el día de hoy, donde vamos a pasar sobre los programas de conectividad y vamos también a pasar sobre lo que hemos hecho durante este periodo de COVID-19. Sigamos por favor mi equipo a la siguiente filmina. Voy a resumir rápidamente, recordemos que nosotros ya arrancamos con mil zonas digitales rurales, 165 de esas zonas digitales rurales están en municipios PDET, 49 municipios de los 13 departamentos. Adicionalmente de las 840 zonas digitales urbanas, 118 de esas zonas urbanas están en territorios PDET, que eso también es de gran importancia. Y finalmente, muy importante, es el resultado de la subasta de espectro del 20 de diciembre del año pasado, que como dijo la ministra María Victoria, fue una consecuencia de la ley de modernización del sector de las TIC. Eso fue lo que nos permitió ser tan ambiciosos como lo que lo estamos haciendo. Son 3.658 zonas rurales, de las cuales 1.701 localidades están en zonas PDET. Reitero, 1.701 de las 3.658 localidades que van a tener conectividad de 4G están en zonas PDET. Son 49 municipios, en 19 departamentos trabajamos muy de la mano con el consejero Emilio Archila, identificando y priorizando estas zonas en la estructuración misma de lo que fue la subasta de espectro. Adicionalmente, está un poco atrasada la presentación, pero yo voy a ir siguiendo. Tenemos el proyecto de los 10.000 centros a nivel nacional. Quiero compartir con ustedes que esta situación, esta emergencia, nos ha atrasado un poco este proyecto, pero seguimos con él y es posible que el incremento del dólar nos pueda tener un impacto. La última revisión que hicimos nos llevó de los 10.000, que era nuestra ambición inicial, tal vez a 1.000 localidades menos, pero son localidades que recordemos tendrán una conexión de 10 años desde la instalación. Entonces, de esas, son 639 centros poblados PDET que estarían beneficiados con esto. La siguiente filmina muestra cómo estamos llegando a todos los lugares del país. La idea es que para el 2022 el 100% de los departamentos, el 100% de los municipios y el 100% de los centros poblados reconocidos por el DANE tengan algún servicio de conectividad del Ministerio y del Gobierno Nacional. Este es el impulso que nos ha, es el llamado que nos ha dado el presidente Duque y como ustedes pueden ver, la foto de conectividad del país después de la ley y después de los programas que se están haciendo, pues es una foto bastante distinta a la que estamos viviendo hoy. Tenemos las medidas que fueron implementadas por el sector durante el COVID-19. emitimos el decreto 464 y 555. Estos decretos son muy importantes porque fueron los que declararon a este sector como un sector esencial en el servicio de comunicaciones, radio difusión sonora, televisión y postales. Eso permite que nuestros operadores estén hoy manteniendo las redes. Quiero contarles que ha habido claramente un incremento en el flujo y en el tráfico de redes. Estamos haciendo una verificación diaria con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y como ustedes han visto y varios han participado, estamos haciendo unas campañas de uso racional y responsable de la conectividad. Finalmente, para los planes de telefonía móvil, de voz y datos ya está 2VT, hasta 71.216 pesos. Se están otorgando 30 días a los usuarios que se encuentran en Mora y después, si aún no han logrado ponerse al día, también tendrán unos servicios mínimos incluyendo acceso a Corona, que es, ahorita hablo del tema, y también una versión móvil de la plataforma que mencionó la ministra María Victoria, móvil.colombiaaprende.edu.co, que también es Zero Rating. Y ahorita voy a hablar de esa porque, gracias a una conversación que tuvimos con la representante Juanita, incluimos una facilidad adicional dentro de este aplicativo. Adicionalmente, para los planes de telefonía en prepago, cada vez que se culmine el saldo, un proveedor va a otorgar 200 mensajes de texto gratis y, obviamente, van a poder seguir recibiendo los mensajes de texto. Adicionalmente, en los temas de comercio electrónico, muy importante, el comercio electrónico está permitido, es la forma como muchos estamos consumiendo en este momento y, nuevamente, siguiendo unos protocolos muy estrictos y muy claros, pero el comercio electrónico está inhabilitado. Adicionalmente, como comenté que había, hay una presión sobre las redes, porque, claro, todos estamos en este momento acudiendo a la conectividad. También tomamos la medida de que los servicios de comunicaciones de reproducción de video hagan las emisiones no en alta definición, sino en definición estándar. Eso nos permitió una reducción del 25% de presión sobre las redes. Reitero, continuamos en esa revisión clara. Para los planes prepago y pospago, de menos de dos VT se eliminó el IVA durante cuatro meses y, adicionalmente, se tomó una medida excepcional que permite hacer mucho más expedita los procedimientos para los permisos de despliegue de infraestructura de comunicaciones, que es lo que toca hacer para poder conectar. La conectividad se hace así, desplegando infraestructura física, personas haciendo estas obras, así que esto permite reducir el tiempo que está tomando estos procedimientos, digamos, que pueden estar impidiendo que nosotros podamos llegar a conectar a más personas. Con respecto a internet fijo, eso también lo mencionó la ministra María Victoria, estamos impulsando, sobre todo gracias a la ayuda del Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, a que estudiantes y profesores se beneficien de este programa internet fijo en hogares para estratos 1 y 2. Las familias pagarían en estrato 1, 8.613 pesos y en estrato 2, creo que son 17.000 pesos. Es un internet que dura, el apoyo, digamos, a este servicio dura hasta el, creo que son 22 meses. El decreto 555 permite, y este es lo que había hablado antes, el acceso gratuito al portal móvil Colombia Aprende. Es un portal que ya venía, que ya existía y con los operadores está haciendo una versión liviana, una versión móvil del mismo y aquí es donde está esta facilidad que le incluimos, que no existía en un principio, y es, como dijo la representante Bonita Gobertus, en muchos lugares se usa WhatsApp para comunicarse. Lo que hicimos es que incluimos una función de chat dentro de este portal para que los profesores y los estudiantes se pudieran comunicar. Profe, en tu casa, esto ya lo mencionó la ministra María Victoria, así que voy a seguir adelante, y los 5 millones de usuarios de líneas móviles en modalidad prepago que estamos impulsando para que tengan un acceso a una recarga siempre que bajen Coronap. Es un impulso a la descarga de Coronap. Coronap es una herramienta esencial y ahorita vamos a hablar de ella un poquito más. Quiero compartir con ustedes cuáles han sido los medios de comunicación que hemos puesto a disposición de la ciudadanía con respecto a Coronap. El primero es coronaviruscolombia.gov.co, es un portal que está actualizado permanentemente, donde está toda la información. Tenemos mapas de calor, tenemos información sobre cómo cuidarse en casa, información sobre emprendimiento. El portal de educación también está ahí. Entonces, ahí podemos encontrar toda la información con respecto a coronavirus. En la línea 192 también se activó, es una línea del Ministerio de Salud, en la cual el Ministerio la entró a apoyar al principio. Y también se activó la opción 4 dentro del 192, que permite una teleorientación, es decir, hablar con un psicólogo, porque en estos momentos realmente también hay unos temas de, digamos, atención emocional que son muy importantes. Nuevamente, trabajando siempre esto con el Ministerio de Salud. Gracias. El siguiente que quisiera es compartir con ustedes, se me acabó el tiempo, pero me demoro, me demoro. Sí, tres minutos está perfecto. Muchas gracias, presidente. Termino entonces hablando de Coronap. Coronap es una aplicación esencial. Hemos trabajado desde presidencia con la Agencia Nacional Digital, utilizando ejemplos de este tipo de herramientas a nivel global. Hemos hablado con Corea, con Singapur, con España. Esto es tecnología realmente al servicio de la salud. Los invitamos a todos a bajarla, a hacer los autodiagnósticos, a registrarse todos los días. Uno no cree, pero realmente cuando uno hace el autodiagnóstico, que yo lo hago todas las mañanas, pues se da cuenta si realmente ha ido cambiando algún tipo de síntomas. Permite, tiene toda la información actualizada, pero adicionalmente nos permite enviar mensajes cuando, digamos, que si ustedes registran el autodiagnóstico y ven el sistema, detecta que ustedes, que ha habido un incremento en los síntomas, les manda una nota diciendo, oiga, haga un aislamiento preventivo, mucho cuidado con los síntomas. Es una herramienta de manejo del virus y que permite además el pasaporte digital, que es la herramienta para la movilidad en la medida en que vamos abriendo los distintos sectores y vamos a seguir integrando distintas herramientas dentro de Coronap. Así que llevamos un millón quinientos con el programa que anuncié antes. Esperamos llegar a casi cinco millones de personas adicionales y seguimos el impulso de impulsar Coronap. El canal de 192 ya lo mencioné. Ah, la línea de WhatsApp 315-333-0000 es una línea también para información sobre Coronap. También permite hacer un autodiagnóstico, pero le permite recibir información actualizada. Vamos a avanzar la línea dentro de coronaviruscolombia.gov.co de salud mental. Es nuevamente una herramienta tecnológica que permite acudir a un profesional de salud en esta materia. El centro de relevo es la forma como apoyamos a la población que tenga capacidad auditiva. Tenemos computadores para educar, que ya lo mencionó la ministra María Victoria. Apps.co, los cursos virtuales. Estamos impulsando a que la gente use este espacio que tenemos de estar en casa para realmente aprender cosas nuevas. Seguimos apoyando a nuestros emprendedores. El plan de digitalización para pequeñas, micro y medianas empresas que permite crear de manera gratuita páginas web. Y estamos también impulsando el programa de ventanillas digitales para que puedan vender los productos, incluso en estos momentos de emergencia en el que estamos. Este me lo voy a saltar. Las medidas para garantizar la televisión pública regional. Pasamos del 10 al 20% el porcentaje que pueden usar los canales regionales para poder usar sus gastos de funcionamiento. Tenemos muchas campañas institucionales, desde cómo usar las herramientas. Y la representante Juanita Gobertos preguntó que cuál era la focalización de los casi 5 millones. Vimos que no son exactamente 5 millones. Representante, depende que cada persona acuda al servicio. Simplemente de las personas que tienen el servicio prepago, está abierta para los que primero lleguen. Los primeros 4 millones 700 y algo. Entonces, ahí muy parecido a lo que hicimos con la ministra María Victoria, con móvil.colombiaaprendi.edu.co, perdón, con las conexiones a internet en el hogar, es que estamos tratando de que la población más vulnerable sea la primera a llegar a este tipo de programas y recursos. Ah, y sobre el resultado de la subasta, que también nos preguntaron. Efectivamente, el despliegue y el resultado de la subasta se está haciendo. Seguimos en despliegue. Los operadores siguen con sus planes de despliegue de infraestructura.